se debe a una cuestión estructural de falta de demanda. La Argentina construyó dos tipos de industria, la industria pequeña que estaba históricamente abasteciendo el mercado doméstico con la ley local y una industria exportadora que es más eficiente, tiene más escala y por eso tiene posibilidad de vender un biocompustible más barato, que se dedicó a la exportación, pero como habrán escuchado ustedes, al principio fuimos muy exitosos vendiendo a Europa y después a Estados Unidos y a otros destinos como Perú, pero después aparecieron los fantasmas proteccionistas de los destinos y bueno, se nos cerró el mercado americano en definitiva que era un mercado muy importante y que seguimos todavía trabajando en reabrirlo, pero mientras tanto quedó una capacidad ociosa disponible que bien podríamos aprovechar para utilizar ese biocombustible en el mercado doméstico. Hay una oportunidad que nosotros creemos que es reemplazar ese gasoil más caro que la Argentina tiene que importar por un biodiesel que es competitivo. Hoy, digamos, en un mercado en competencia, el biodiesel podría ser competitivo contra el gasoil que Argentina está importando, justamente por eso que le comentaba, porque también subió el precio de la energía. Hay una cuestión de legislación. Digamos, nosotros para poder vender un corte mayor necesitaríamos la habilitación de la Secretaría de Energía y la Luz Verde, eso es una situación. Respecto a por qué no se usan, bueno, es justamente uno de los discursos que venimos dando, creemos que hay que dar un debate serio. ¿Osted cree que es por falta de conocimiento, Luis? Sí, en parte sí, pero insisto, también hay una cuestión de legislación. O sea, necesitamos habilitar la posibilidad de que haya demanda que nosotros llamamos discrecional, es decir, que haya un mercado en donde el que quiera comprar pueda comprar y pueda utilizarlo. Es decir, convengamos que el combustible lo abastece para la industria de los combustibles fósiles, del petróleo y, bueno, en la medida que aparece una competencia, eso siempre genera un ruido. Pero, bueno, creemos que hay que conversar para aligerar esa situación. Es inminente el problema, lo tenemos en las narices y hay que buscar una solución y acá la tenemos a la mano. Bueno, pero, bueno, eso requiere que la Secretaría de Energía se mueva rápido y nosotros, bueno, vamos a ser muy colaborativos en dar nuestra ayuda. Estados Unidos es un productor importante de biocombustibles. Bueno, recelaba de la competencia del producto argentino, entonces fue la que empujó al gobierno americano a tomar una decisión en contra de nuestros intereses. Entonces, en ese momento, el biocombustible era el principal producto de exportación de Argentina hacia Estados Unidos. Ese flujo, lamentablemente, se cortó y, bueno, por más que hubo una fuerte gestión de la Embajada Argentina en Estados Unidos y de Cancillería, todavía no hemos logrado revertir esa situación. Nosotros, como productores, queremos hacerlo porque es un mercado muy interesante, pero, bueno, este es un proceso que, lamentablemente, va a llevar mucho tiempo.